Pregunta ahora en pleno sobre valoración del retraso de la llegada del AVE a la región formulada por don Joaquín López Pagán, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor López Pagán para formular la pregunta. Gracias, presidenta. Señor consejero, la ministra de Fomento, cuando lo era, Ana Pastor, en febrero, el 1 de febrero de 2016, visitó la región de Murcia, hizo una excursión por la zona de Beniel y comprobó que allí había unas vías de tren construidas, efectivamente. Y entonces la señora ministra de Fomento dijo que esperaba que el AVE llegara este año, pero no daba fechas concretas. Ciertamente, la pregunta hoy debatida, pues, tiene sentido. La ha puesto usted de actualidad. Pero la pregunta, por tanto, es cómo valora el señor consejero ese anuncio de la ministra de Fomento sobre el retraso de la llegada del AVE a la región de Murcia. Gracias. Gracias, señor López Pagán. Para respuesta tiene la pregunta el consejero señor Rivera. Gracias, señora presidenta. Señor López, la consejería de Fomento está trabajando de manera coordinada con el ministerio de Fomento y el ayuntamiento de Murcia en acelerar el máximo la llegada del AVE a la ciudad de Murcia. El diputado señor López Pagán, para repreguntar o replicar, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muchas gracias por su respuesta extensa. Las obras empiezan cuando empiezan y terminan cuando terminan. Eso es una realidad que usted se ha encargado de decirnos hoy. Lo que pasa es que en la región de Murcia, respecto de la llegada del AVE, pues las obras, lo de que terminen es una cosa que casi es de broma, porque en ese momento la ministra de Fomento nos hablaba de un nuevo retraso en las obras y claro, pues ya lo contrario sería que nos dijeran que van a estar en un momento concreto, porque realmente eso sería lo que nos sorprendería. El problema es que esto, broma, broma y gracia, gracia, no tiene, porque estamos hablando de la llegada de una infraestructura que todos consideramos necesaria, importante y que está sufriendo, no un retraso, esto es una dilación insoportable. Y no es solamente un problema, porque si fuera ese es el problema, solamente fuera un problema técnico, pues, como usted ha dicho, pues las obras empiezan cuando empiezan y terminan cuando terminan. Ya hay veces que las obras tienen problemas técnicos y se retrasan, y esto es algo razonable y normal que todos entenderíamos. Pero el problema es que este no puede ser, no puede ser esta la excusa ni de ustedes ni del Ministerio de Fomento desde que Rajoy desgobierna España, porque desde que llegó el señor Rajoy el retraso en el AVE ya es una tomadura de pelo, es una dilación que no tiene ninguna explicación. Hemos pasado por estaciones provisionales en Los Dolores, hemos pasado por proyectos provisionales. Mire, señor consejero, no sé si ha estado usted, vaya usted al camino de Tiñosa. Hay unos vecinos allí de la zona de Los Dolores que se reúnen allí porque no tienen otra cosa que hacer esa gente. Resulta que se reúnen allí porque les gusta a ellos dedicarle el tiempo. Mire, el proyecto que ustedes han hecho para que el AVE pase por esa zona, que, por cierto, hay una curva ahora que seguramente ha aparecido ahora. Parece ser que la curva no existía. El colector tampoco. Pero qué chapuza es esta. Bueno, pero me voy al camino de Tiñosa. Mire, hay un vecino allí que si se hace como ustedes han hecho la obra, resulta que no podrá salir de su casa. El AVE va a pasar, pero ese señor está encerrado. Pero esto, ¿quién es el Gobierno que hace estos proyectos? En fin, hablo en tono de broma porque estas cosas no tienen gracia. Pero, mire, es una cuestión de voluntad. Y yo creo que ustedes están presos en este caso de la falta de voluntad del Gobierno de la Nación de invertir en la región de Murcia. Cada año, cada presupuesto, cada presupuesto es un castigo terrible para el avance del AVE. Mire, nosotros tampoco lo terminamos, porque ya sé yo la cantinela que usted me va a contar. Ya lo tengo claro, menos asumir responsabilidad me la va a echar usted a mí. Sí, lo tengo claro. Pero no lo terminamos, no lo terminamos, pero hicimos algo. ¿Pero qué han hecho ustedes? No han hecho nada. Cada año, peor inversión. Año 2016, cuatro millones de euros. ADIF, exactamente, el administrador de infraestructuras. El presupuesto del año 2016, 500.000 euros. La comunidad autónoma, 13 millones y 10 millones en este presupuesto, cero, cero ejecutado en este año. 2.015, 150 millones invertidos inicialmente, 4 millones de inversión real en la región de Murcia. No es solamente una cuestión técnica, termino, presidenta, no es una cuestión técnica, es una cuestión de voluntad. Y el señor Rajoy y su Gobierno nunca han tenido voluntad de cumplir con la región de Murcia, a pesar de ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor López Pagán. Para dúplica tiene la palabra el consejero, señor Rivera. Gracias, señora presidenta. Le ha gustado esa frase, a mí me ha gustado también. Lo que ocurre es que está absolutamente descontextualizada. Le ha gustado por obvia, ¿verdad? Hay otra obviedad todavía más. Y resulta que nadie más que el Partido Popular ha hecho por la llegada del AVE a la región de Murcia. Y nadie menos que el Partido Socialista. Y me remito a los documentos, a los proyectos y a las actuaciones. Eso es una obviedad. Dicho esto, y la verdad es que esto hubiera merecido una interpelación porque hay para hablar, para hablar, pero no por nada, sino para dar datos reales de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Dicho esto, se están haciendo una serie de actuaciones que son las habituales en un proceso de soterramiento para la llegada del AVE a la ciudad de Murcia. El Gobierno de Mariano Rajoy está cumpliendo con los compromisos del año 2006, con el protocolo del año 2006. Pero Antonio Sánchez, el Gobierno de Antonio Sánchez ha sido firme y reivindicativo en las reclamaciones para la llegada del AVE a la ciudad de Murcia. Los pasos dados por el Gobierno de Murcia, que ahora mismo voy a esbozar a huele a pluma porque no me da tiempo en el breve periodo de tiempo que se nos da en estas preguntas, son incuestionables. Logros que se han conseguido, insisto, de nuevo por parte de un Gobierno del Partido Popular, porque ustedes que lo que han hecho es que ha comentado antes que ustedes hicieron mucho, ustedes no hicieron absolutamente nada, se limitaron. No, no, ustedes no, evidentemente, señor López, usted no estaba, pero vamos a hablar del Gobierno del Partido Socialista, que entre marzo de 2004 y 2012, ¿qué es lo que hizo? Firmaron un protocolo en el año 2006 que es papel absolutamente mojado, comprometiendo dinero sin estudiar absolutamente si era posible realizarlo. Pues bien, y dice que aquí el Gobierno del Partido Popular no ha invertido nada, pues entre los años 2012 y 2015 se han ejecutado más de 500 millones de euros correspondientes al tramo de alta velocidad que afecta a Murcia, que es el que va de Murcia a Levante, 500 millones de euros. Esos son hechos, son datos y no son meros PDFs mojados que soportan como el papel todo. En el mes de diciembre de 2014 se licitó la obra de soterramiento del tramo de paso a nivel de Santiago el Mayor. En abril de 2015 el Ministerio licitó el proyecto de soterramiento integral que garantizaba el cumplimiento íntegro del protocolo del año 2006. Nosotros, con hechos, con licitaciones. El 30 de julio de 2015 la sociedad Murcia de Alta Velocidad, en la que participan el Ministerio, la región y el ayuntamiento, como usted sabe, acordaron el orden y las fases y garantizó compromisos presupuestarios por 100 millones de euros. En septiembre de 2015, y sigo ese retraso, fruto de la irresponsable actuación de determinados grupos políticos entre los que estaba el de ustedes, se tuvo que amenazaron con la interposición de acciones judiciales, se llegó a un acuerdo, y desde aquí tengo que reconocer públicamente al Partido Ciudadanos, que entró, desde luego, a negociar con el Partido Popular y solventó este problema que ustedes crearon, que iban a crear. Se cerró un acuerdo en el Palacio de Aguirre el 24 de septiembre de 2015, que posteriormente se materializó en Madrid el 4 de enero de 2016, en el seno de la sociedad Murcia de Alta Velocidad. Actualmente se están ejecutando las obras de soterramiento de Santiago el Mayor, que incluyen el reacondicionamiento de la estación del Carmen. Vamos a hablar en serio. Previo al soterramiento es necesaria la reposición de servicios y es lo que se está trabajando. Se está trabajando la reposición de los servicios. Se han solventado todos los problemas que pudieran existir relacionados con esa reposición de los servicios. Ya están aprobados los proyectos por parte de MUASA, ya está aprobado por parte del ministerio, está aprobada igualmente la parte que corresponde a las tuberías de riesgo de la Junta de Hacendados. Esa es una noticia que el otro día se trajo el presidente Pedro Antonio Sánchez de la reunión con el ministro. Estos son desbloqueos, son hechos, son realidades y no papeles mojados en PDF, insisto, del año 2006. Por lo tanto, vamos avanzando, vamos avanzando y el AVE, por mal que le pese a muchos, va a ser una auténtica realidad. El AVE va a llegar en breve a la ciudad de Murcia con una vía provisional en superficie y, mientras tanto, se van a continuar los cálidos para la llegada soterrada. Insisto, hay proyectos aprobados, hay obras en marcha y eso son realidades. Por lo tanto, retrasos ninguno, actuaciones, hechos y realidades. Y espero, señor López, que por parte del Partido Socialista no se interpongan obstáculos palicos, como me apuntan por detrás, en las ruedas, ni palos en las traviesas, para que el AVE finalmente nos lleve y que no lleven ustedes en marcha ese recurso ante la Audiencia Nacional que pudiera poner en riesgo la sobra de la llegada de la ciudad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, consejero.